gracias por volver con nosotros hemos hemos llegado al tercer segmento del show y no se fueron les agradezco mucho no la verdad que este es un tema bastante caliente mucha gente está con ganas de comprar no saben qué hacer y bueno a veces es no uno no tiene siempre acceso a hablarle a un experto como tenemos acá a josé y daniela para que nos puedan responder a una de las preguntas más importantes que puede ser unas decisiones más grandes de nuestras vidas una inversión a lo que va a ser puede ser nuestro nuestra jubilación la verdad que comprar una casa no es solamente no tener que pagar más el alquiler es invertir en algo que puede llegar a como está en el mercado duplicarse en los años que vienen no duplicarse por ahí no duplicarse pero en algunos mercados sí y bueno y el que estuvo alquilando lamentablemente no pudo disfrutar de eso pero y la verdad que un poco de miedo me diste cuando dijiste que están subiendo es cierto porque hace poquito estamos hablando con con nuestro amigo acá que fue a buscar un departamento 1800 un día volvió 2200 en pocos días después increíble que causa algo así porque la oferta y la demanda es la oferta y la demanda por supuesto no hemos hablado en todo el programa acerca de compradores pero también los vendedores tienen que aprovechar el la experiencia de los agentes para poderles sacar el máximo a las propiedades que ellos también tengan quería aclarar eso de antemano el vendedor como el comprador tanto el vendedor como el comprador porque si el vendedor no se prepara para poder la casa a la venta y poder sacar el máximo a la propiedad con la experiencia de la gente estaría también perdiendo dinero en este mercado pero volviendo a tu pregunta si él es la oferta y la demanda jacksonville como se ha posicionado en la florida como una de las ciudades que por supuesto en las propiedades son más económica que en orlando miami y tampa mucha gente se está mudando y si tú eres dueño de casa tienes que sacarle y las quieres alquilar le vas a sacar el mayor provecho y si nosotros estamos hablando mucho de la ventaja del comprador pero hablemos que capaz que a alguien que está mirando ahora y dice bueno yo no quería vender la casa pero ahora que vale tanto vale la pena ahora y pagar mi mortgage y terminar con eso y capaz que buscar otra cosa otra propiedad con ese dinero es buena pregunta eso es buen momento para vender si hay muchos cambios en la vida hay gente que muere hay gente que se divorcia hay gente que cambia de trabajo y eventualmente tiene que vender para ciertos vendedores vendedores de casa o dueños de casa que quiere vender en ese momento diría yo que si alguno tuvo algunos de esos cambios en su vida alquilar es bueno eso que al final puedes vender sacar el dinero que tenía que sacar alquilar o comenzar con un nuevo hacer un nuevo comienzo donde tú quisieras cierto y qué pasa si alguien te llama y dice jose yo no quiero vender mi casa la quiero alquilar me puede ayudar con eso o daniela claro que sí se puede hacer eso pero también para la persona que no quiere por ejemplo vender en este minuto como los precios están tan altos han estado subiendo quizás le corre le conviene refinanciar sacar un cash out ocupar ese dinero para comprar una segunda propiedad o comprarse algo más grande rentar la que tiene en este minuto y comenzar un portafolio de bienes raíces que está en un mercado que se puede hacer todo eso portafolio ya estamos profesionales eso te puede llegar a traer algo de dinero no pero claro que sí por eso por eso como dices tú y daniela está de acuerdo conmigo hablar con con agentes de bienes raíces que tienen experiencia te puede ayudar a tomar la mejor decisión que te convenga para el plan de futuro para el plan de largo plazo de acuerdo a tu situación sí porque acá tenemos a dos personas que no solamente nos pueden ayudar a vender o comprar pero asesorar y son como como se llama inversionistas así financial experts acá de expertos financieros yo diría que yo me considero más familia de mis clientes ya sea tanto vendedores como compradores me considero familia y seguramente tú también si creas esa relación que al final ese cliente que lo tuviste por una temporada de tiempo cierto ahora ya pasan a ser amigos si vas a ser gente con la que está en contacto por años después ya no solamente le vendes a ellos quizás a otra casa sino que los hijos que vienes la familia te recomiendan gente entonces pasa ya a ser una amistad pasa a ser algo un poco más cercano porque estuviste con ellos donde un proceso que también es bien emocional es emocional comprar una casa que a veces te puede te pasa por una montaña rusa de emociones de que si está está disponible no cuánto le ponemos ponerle más dinero bueno no sé y a veces es un proceso que sí que te trae a veces a lágrimas buenas y más es la mejor manera de conseguir un psicólogo de gratis vamos a terminar todo con psiquiatra mejor uno tiene que ir detrás de tantas emociones y uno como agente de bienes raíces uno está en el medio uno trata de balancear todo y uno cargarse uno mismo de todo el estrés de la transacción para que así al final todo el mundo esté contento tanto el comprador como el vendedor sí sí no mientras que no salgamos con los sacos viste con las manos atadas psiquiatra no va a ser posible necesario bueno chicos no nos vayamos porque todavía tenemos que hablar de los programas de financiamiento para gente que está comprando por la primera vez hay cosas muy buenas que estados unidos tiene para gente que recién está comprando y son cosas que tienen que aprovechar y son programas que a veces uno no sabe que están ahí disponibles como haría uno como para acceder este tipo de programa de first time buyer bueno hay una serie de requerimientos para calificar para ese first time buyer ok tal como se dice es un first time buyer para una persona que está comprando por primera vez pero ahí viene un error que mucha gente comete que piensa que first time buyer que tú nunca has comprado una casa y eso no es cierto es para alguien que no ha sido dueño de casa por los últimos tres años o sea si tú compraste una casa hace unos años atrás la vendiste y ya han pasado tres años de ese tiempo en que ya vendiste esa propiedad pasas a ser nuevamente first time buyer entonces puedes calificar por ese tipo de ayudas también entonces bueno y la verdad que el promedio de que uno se queda en una casa más de tres años o no sí hay gente que bueno pero como tú decías hay cambios también en la vida hay muchos cambios en la vida pero para los que son primeros compradores o las personas que han vendido su casa y no han sido dueños de su casa en los últimos tres años hay muchos programas hay programas como el FHA hay programas de asistencia de compradores donde te ayudan para pagar los gastos de cierre muchas de esas ayudas son estatal pero siempre siempre hay ayuda disponible lo importante es calificar como persona y que la propiedad también tenga que calificar correcto te parece si porque vienen atados con el préstamo FHA y el FHA es un programa que es un es un básicamente es un seguro gubernamental que lleva ese préstamo entonces tiene ciertas restricciones tiene ciertas calificaciones que tiene que tener esa propiedad para calificar para ese préstamo y bueno le agradecemos mucho por su paciencia hoy con estos temas que son muy interesantes pero también son difíciles porque a veces no están listos como para contemplar esto pero no importa piénsenlo y tienen a sus amigos acá José Cuetos y Daniela Otone que están acá en Jacksonville para ayudarlos siempre bueno ya terminamos el show les agradecemos mucho y siempre acuérdense que se tengan respeto entre ustedes muchas gracias y nos vemos en el siguiente show que nos vemos en el siguiente show